Hola mis amigos, por aquí les voy a dejar una recomendación para que se vayan a almorzar aquí en Guanajuato Capital de ahorita nos encontramos en la plazuela El Baratillo excelentes quesadillas, unas deliciosas gorditas si quieres saber dónde es, te invito a que veas el video bueno, para que ubiquen el lugar, es ahí donde está la fuente a mano izquierda, seguiendo de ahí para acá, mira más muchísima gente que se junta y están en verdad deliciosas, estas quesadillas y gorditas aquí en la plazuela El Baratillo, para ellos si pueden apreciar bastante gente que ya tiene formadas, están muy muy buenas voy a empezarles a mostrarles que son los guisados aquí nos puedes ubicar como gorditas la güera desde 1979, ahorita te muestro los guisados y el precio también es muy accesible para que vengas y las pruebas siempre te visita a Guanajuato Capital van a hacer cuatro gorditas de que me abres con las gorditas de cebrada las cuatro de cebrada ¿qué más Marten? ¿lopo no es verdad? ¿de dos de cebrada? ¿de de cebrada? ¿de de cebrada también? ¿qué más sería? sí, denme otras dos tomas de chicharro y una de las chicharro y una de las chicharro ¿estas no las tuvieron Marten? la de cebrada y de cebrada llevan salsa gracias señor ¿a quién de de qué hora de cebrada se puede enseñar? de 7 a 3 de la tarde hasta que se termine la comida bienvenidos gracias para la gente que lo va a estar viendo ¿dónde se está viendo ubicado? es Plaza del Baratillo Callejón de la Cabecita zona centro ¿de de cebrada las cebradas? ¿con qué tenemos el gusto? Juanita Durán a sus órdenes gracias amigos bueno, para aquí les recomiendo estas deliciosas gorditas cuando vengan aquí a Guanajuato Capital para que coman y disfruten estas hermos buenísimas quesadillas como pueden apreciar tortilla recién hechecita igual que la gordita están deliciosas bastante tortillas y gorditas ¿a poco no se te están antojando? por aquí te muestro un poquito de cómo las hacen y los guisados ¿a ti de qué se te antojaría una deliciosa gordita o quesadilla? pues espero que me apoyes en comentar de qué te comerías una tú aquí en Guanajuato ¿dónde están gente? algo también de lo que me gustó que a pesar de que tienen gente te las dan rápido las gorditas y las quesadillas ahí les muestro las quesadillas que nos vamos a almozar hoy aquí en Guanajuato Capital deliciosas les recomiendo muchísimo cuando vengan aquí a Guanajuato por aquí unas deliciosas gorditas banqueteras ¿qué tal y yo? bien buenas bien buenas ¿y tú Peter? ¿sí? ¿les recomiendas o qué? buenísima buenísima no también dejen de empezar porque allá están las mías yo por estar grabando no he comido bueno por aquí vamos a empezar a almorzar una deliciosa quesadilla aquí en la Pesadilla el baratillo 100% recomendada señora muchísimas gracias nos vemos buen día gracias hasta luego sí gracias nos vemos que te vayas muy bien muy ricas nos vemos gracias bueno por ahí quedó la invitación para que se vengan aquí a la Pesadilla a probar estas deliciosas quesadillas y gorditas ¿qué tal Peter? muy riquísimas ¿tú querincas te gustó o qué? ¿tú marincas? encantado eso es todo hasta las palomas alcanzaron mira eso es todo bueno por ahí le cortamos el video muchísimas gracias saludotes